¿Qué es la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP? Rechazaron las últimas declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien a nivel internacional responsabilizó a los indígenas por los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Bagua durante el paro amazónico. Denuncia tras denuncia. Dirigentes campesinos y nativos rechazaron el intento del gobierno por dividir a los pueblos indígenas y amazónicos con la conformación de un nuevo organismo indígena. Han sacado una confederación nacional agraria campesina nativa justamente para destrozarnos, para dividirnos. Nos preguntamos, ¿eso es la tarea de INDEPA o es buscar la inclusión social? Pido desde aquí, de este medio, de esta conferencia, prensa, si hay una reestructuración, que hay en las personas ajenas de este INDEPA. Hacer un AIDESEP número dos, llamar a INDEPA y que nos dividan, eso le importa al gobierno en estos momentos, dividir al movimiento indígena. Y nosotros no vamos a permitir... Cuestionaron además las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, vertidas en Ginebra, quien se indicó a los nativos como responsables directos de los sucesos en Bagua. El señor Aurelio Pastor representa Amazonía, es el lugar de San Martín, debería por lo menos coordinar con nosotros, debería acercar a los hermanos indígenas, pero lamentablemente cuando sale del Perú, desconoce a su propio origen, debe ser sancionado el ministro de Justicia, no debe ser en ese espacio. De otro lado, la líder indígena Deysi Zapata se refirió a la mesa de diálogo que fue conformada por el Ejecutivo y los pueblos nativos para solucionar los problemas de este sector. Esta mesa es de la mesa más mecida que hay. Nosotros en su momento, como AIDESEP, hemos participado con toda esa confianza, fuimos a la mesa con propuestas claras y contundentes, pero sin embargo hasta el momento no hay una voluntad política del gobierno para ya armar la comisión y que esa comisión se vaya a Bagua. En ese sentido, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, se mostró indignado y señaló que a pesar del tiempo transcurrido, solo se ha juzgado a nativos y no a quienes serían los responsables directos. ¿Cómo está la señora Michi Cabanillas? ¿El señor Flores Araos? ¿Quién sanció prácticamente ejecutores? Yo decimos que es como primer ministro. ¿Dónde está la sanción para ellos? Hasta los que matan a mataperos va a ser sancionado. Y cuando matan a los indígenas campesinos, ¿quién les sanciona? ¿Quién les sancionados?